Juan de Ávila, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte en tu casa, muy buenos días. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo te va? Yo estoy muy bien, gracias. ¿Tú cómo vas? Bien, también, a todo dar aquí, ya sabes, divirtiéndonos y trabajando en esto que es para muchos, el trabajo es una terapia ocupacional diaria, creo que para ti también es una diversión y es una bendición, ¿no? Así es, yo también quiero aprovechar que hoy es el Día del Ingeniero Civil para felicitar al ingeniero Gastelum, un gran ingeniero civil que vive ahí en Culiacán. Ah, pues muchas felicidades. ¿Tú estás ahorita en este momento en tu casa o en la casa de tus papás? Yo estoy en casa de mi papá en Guadalajara, me hice una prueba de COVID para ver que no iba a traer ningún problema, porque hablé con él la semana pasada y justo como decías ahorita en el reportaje de Jessy, pues él ya estaba aburrido, entonces me dijo, yo estoy bien enfadado. Le dije, bueno, déjame ver cómo le hago, consigo unas pruebas rápidas de COVID, veo que no tengo nada y si no tengo nada, me subo al carro y ya no me bajo hasta llegar a tu casa y así fue como le hice la semana pasada. Y estás disfrutando a tu papá en estos días. Pues qué bueno, saludos a tu papá. Bueno, es ingeniero tu papá, pero no es ingeniero civil, ¿no? No, es ingeniero en electrónica con dos maestrías en telecomunicación satelital. O sea, ¿no? Ya sé de dónde viene él. ¿De dónde viene? Esos son los genes de Juan de Ávila. Bien, oye, estoy preocupado por esto de las aplicaciones bancarias. ¿Qué tan cierto es esto que están publicando algunos medios? Es muy cierto y es muy grave. Lo que pasa es que ahorita los delincuentes cibernéticos o hackers están aprovechando el confinamiento, el susto, la poca claridad y la mucha información que hay en todos lados y están mandando... Lo más común es que te mandan un mensajito de texto, un SMS, donde dice el gobierno está dando dinero o tu banco te autorizó un crédito o alguna institución financiera te quiere prestar dinero para que pases la contingencia y le dan clic a estos links. En algunos casos les infectan el teléfono y en otros casos les piden datos personales con la intención de disquellenar una solicitud de crédito. Las personas llenan estas solicitudes con su información real. Estas personas utilizan esta información para robarles la identidad y pedir un crédito a su nombre. Entonces, lejos de ayudarlos o lejos de darles nada, inclusive solicitan créditos a su nombre y las personas de repente van al banco o les hablan y le dicen oiga, está atrasado con el pago. ¿Con cuál pago? Usted solicitó un crédito automotriz hace una semana, un mes. Y eso se ha vuelto, pues, imagínate, en un verdadero desastre. ¿Qué recomiendas, Juan? Recomiendo que, por favor, contrario a todo lo que yo siempre les he dicho, que hay que hacer las cosas de manera remota y casi no moverse y no salir, yo les recomiendo que cualquier situación de comunicación con el banco, pues, van a tener que ir o mejor esperarse a que esto se tranquilice y después ir al banco. Entonces, si les mandan un link de que descarga la aplicación aquí, si no saben exactamente lo que están haciendo, mejor que no lo hagan o que vayan al banco y que pidan ayuda a la sucursal bancaria porque esto ha aumentado dramáticamente muchísimo. O sea, inclusive el vocero del buro de crédito ayer dio una entrevista y estaba platicando de esto, que muchas personas les están llegando con solicitudes de crédito que ellos no hicieron, ellos no solicitaron, pero les fueron aprobadas. Entonces, lo que les puedo recomendar es que no hagan casos a mensajes de texto, mensajes de WhatsApp y muchísimo menos de Facebook. Esos son los principales errores que cometemos, ¿no? Esos son los principales errores que cometemos. Entonces, si estás usando alguna aplicación o aplicaciones bancarias, vamos a cien pasos, vamos, ¿qué recomiendas? Porque de pronto te llegan mensajes muy creíbles, ¿no? O sea, sí parece que es el banco porque así te hablan en esos términos. Pero ya que te piden datos, ahí es donde debes encender un foco rojo de alerta, ¿no? Así es. Inclusive los portales de los bancos dicen que ellos jamás te van a pedir tu NIP y jamás te van a pedir números confidenciales. Pero de alguna manera estos ladrones buscan la manera de convencer a la víctima y lo logran. Entonces, hay que entender también una cosa, con todo el respeto, que los ejecutivos bancarios me merecen. Definitivamente hay gente del banco detrás de esto. Porque cuando yo voy a hacer algún trámite me piden las 10 huellas digitales, la foto del ICAT, credenciales del lector. ¿Y cómo es posible que hay gente que se roba la identidad y les logran dar el crédito? O sea, hay que decirlo como es. Definitivamente esto no se puede lograr sin la participación del personal bancario. Sí, sí, sí. Tienes razón. Y hay casos que ya investiga la autoridad federal en algunos estados. Pero entonces, con esta situación de la pandemia que se ha prolongado, que para particulares y para empresas, pues, es muy necesario, ¿no? Ya casi todos los pagos de nómina y, en fin, créditos, transferencias, pues, se tienen que hacer así. Sí, es una comodidad y es una facilidad. Y además es el futuro. Al final del día, así va a ser. O así está siendo. Entonces, el nuevo asalto ya no es este que vas en la calle y te sacan una pistola y te quitan el dinero. El nuevo asalto es virtual. Es menos traumático, pero puede ser mucho más dañino. Porque antes te robaban lo que traías tú, pero ahora te pueden robar tu dinero de tu cuenta y pedir un crédito a tu nombre y dejarte embaucado por un dineral. Hay que tener muchísimo cuidado con sus identificaciones, siempre saber que llevaste tu identificación, no dar una copia en cualquier lado. Se esconden atrás de ofertas de trabajo. Entonces, te dicen en Facebook, ah, te voy a ofrecer un trabajo y mándame todos tus datos. Y la gente manda su copia de su credencial, manda datos bancarios y el resto es historia. Y a los 15 o 20 días ya tienen un crédito grandototote que se los aprobaron y ahora lo tienen que pagar. Bueno, pues que no le pase esto, como dicen por ahí. Cualquier duda, por favor, como siempre, Juan, tu WhatsApp. Además, si tuvieron algún accidente por ahí con su teléfono celular o alguna duda o algún virus, lo que sea, ya saben que aunque se encuentre fuera de la ciudad, que va y viene, Juan, pues ahí está todo su equipo de trabajo para apoyarnos, como siempre los miércoles de tecnología. Solo díganle que lo escucharon en Luz Noticias y la asesoría. Todavía es de grapa, ¿verdad? ¿Sí? Claro que sí. Además, si Dios me lo permite, nunca voy a estar lo suficientemente lejos ni lo suficientemente ocupado para no poder atender a mis amigos de Luz Noticias. Y tienes un gran equipo, además. Saludos a todo tu equipo ahí. Todo el equipo de ingenieros y expertos. Gracias. La empresa de Juan de Ávila. Por favor, tu WhatsApp, Juan. 6-6-7-7-9-6-7-7-19. Escríbanle cualquier cosa. Seguro que les va a ayudar. 6-6-7-7-9-6-7-7-19. Ahí está. Muy bien. Pues un saludo a tu papá, a tu familia, en tu casa. Y saludos, Juan. A ver cuándo nos vemos. Víctor, muchísimas gracias a ti y al público que nos hace favor de escucharnos. Y hay que cuidarnos. No se nos olvide que estamos en semáforo rojo. Nos dieron permiso de salir, pero eso no quiere decir que esto ya pasó. Cuídense mucho, lávense las manos, usen gel, hagan todo lo que tengan que hacer. Sí, atención con los trámites bancarios, con todas las recomendaciones de esta mañana. Bien. Pues si el semáforo lo permite, pronto nos vemos, Juan. Saludos. Gracias, Víctor. Gracias, Víctor. Gracias, Víctor.